cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio jose áreas betancur ya pasamos 20 días del mes de marzo uno de los meses más impresionantes para colombia y para el mundo por ese tema del coronavirus realmente impresionante lo que está ocurriendo en el mundo impresionante también lo que está ocurriendo en algunos países italia españa donde no se tomaron en serio el asunto y en este momento mueren centenares de personas todos los días y básicamente ocurre por falta de una cosa que son los respiradores artificiales y las unidades de cuidado intensivo y una pregunta que uno se hace es óigame cuántas unidades de cuidados intensivos y cuántos respiradores artificiales se podrían montar en colombia cada seis meses con la plata que se roban y yo creo que se podrían montar muchas unidades de cuidados intensivos reglas que nunca fallan según quique santander los pensamientos negativos y de fracaso causan verdaderos y desastrosos cambios físicos y desastrosos cambios físicos en el organismo y atrasan la hora del éxito yo creo que uno no debe tener pensamientos negativos y lo que yo estoy completamente seguro es que frente a los problemas uno tiene que enfocarse en la solución y buscar la solución porque es que puede haber proyectos que no salgan adelante si usted se enfoca en el problema en cambio de enfocarse en la solución y hay una cosa que yo creo que es difícil de perdonarse y es no haber hecho todo lo que fuera necesario para que las cosas salieran adelante todo lícito y honesto ya lo he dicho muchas veces haga lo que sea necesario para que sus proyectos salgan adelante luche insista persista y nunca desista y haga todo lo que sea necesario ya lo comparé con los equipos de fútbol lo que le molesta a un técnico y lo que le molesta a una hinchada cuando un equipo de fútbol pierde no es que pierda sino la manera como pierde dio todo en la cancha hizo todo lo que estaba a su alcance para solucionar una situación si lo hizo y la situación no sale adelante pues fue porque no salió y punto a lo mejor era que no convenía en lo que a mí respecta las mías las voy sacando adelante de una forma inesperada pero a punta de lucha y a punta de intuición y a punta de arrojo y a punta de buscar la solución el enfoque totalmente es hacia la solución buscando siempre material para compartir con los oyentes y me encontré un artículo de la agencia española de prensa F que dice que el especialista mexicano en salud pública julio frank advierte que el mundo necesita escuchar más a los científicos y menos a los políticos populistas y corruptos para enfrentar con éxito el coronavirus y considera imperdonable que cuando acabe no se corrija lo que propició esta grave crisis se lo debemos a todos los que han hecho tantos sacrificios y sobre todo a los que fallezcan por el coronavirus dijo frank actual presidente de la universidad de miami que está entre las 100 más reconocidas del país según varias clasificaciones médico de 66 años frank fue ministro de salud director ejecutivo en la organización mundial de la salud OMS y estuvo al frente de la escuela de salud pública de la universidad de Harvard casi nadie y casi nada ha lidiado y seguido de cerca epidemias y pandemias y sabe que las teorías de la conspiración siempre las acompañan pero subraya en una entrevista que no hay ninguna evidencia científica que avale que el nuevo coronavirus COVID-19 sea una enfermedad creada en un laboratorio ni nada por el estilo yo que he leído tantos artículos sobre este tema confirmo lo que dice el doctor no se trató de una enfermedad creada en un laboratorio no se trató según los más importantes científicos del mundo que yo estoy leyendo porque ahora con tanto tiempo si llevo leyendo todos los días 48 años y escribiendo imagínense ahora que estamos de vacaciones obligadas aquí encerrados los virus evolucionan constantemente mutan cuando brincan de los animales a los humanos esta no es la primera vez ni va a ser la última que ocurra asegura el científico no más mercados con animales vivos pero agrega se necesita una acción decidida para prohibir de una vez por todas los mercados donde coexisten animales vivos con una gran multitud de personas algo muy común en Asia y en algunas partes de América Latina según dice y en China por ejemplo que se comen todo lo que se mueva todo lo que se pueda mover se lo comen todo comen caldo de murciélago imagínense y conviven con los animales sobre todo con animales los mercados son mitad animales y mitad gente y productos y entonces pues algo tendrán esos animales gracias a Dios que los perros y los gatos no contagian tantas cosas ¿no? porque hay gente que duerme con el perro y con el gato uno al lado y lado al lado de la cara y uno dice hola ¿eso sí será bueno? ¿eso sí será bueno? ¿hasta dónde será bueno dormir con un perro y con un gato? yo sí prefiero dormir como he dormido siempre solo al hablar de la necesidad de no volver al status quo anterior una vez superada la pandemia el hoy presidente universitario criticó a las autoridades de China donde en 2002 apareció otro coronavirus causante de la enfermedad SARS severe acute respiratory syndrome que se extendió por el mundo entero en China producen bastantes coronavirus en el 2002 produjeron uno que mató mucha gente ahora acaban de producir el otro la pregunta es ¿y cuándo irán a indemnizar al mundo por todo lo que está ocurriendo? China ha sido foco también de brotes de gripa aviar el gobierno chino tuvo más de 15 años desde el SARS para haber hecho lo que tenía que hacer no se hizo y ahora estamos pagando el precio subrayó Frank quien cree que a la falta de voluntad política para cerrar los mercados con animales se suma el debilitamiento de las organizaciones multilaterales técnicas la necesidad de que esas organizaciones sean fuertes e independientes de los gobiernos es una de las lecciones que a su juicio la humanidad va a aprender del coronavirus populismo versus ciencia populismo versus ciencia frank es muy crítico con la actuación de los gobiernos y políticos de corte populista en esta pandemia los acusa de poner en riesgo real la capacidad de respuesta ante la crisis y de confundir a la población con mensajes que contradicen los de los expertos y que generalmente minimizan la gravedad de la situación esos gobiernos entre los que incluye los de Brasil y México tienen rasgos comunes y uno de ellos es el desdén hacia la ciencia y los científicos los políticos desdeñando a los científicos eso es como si los ignorantes desdeñaran a los intelectuales o los desconocieran no o si se aplicara eso que dice un tango da lo mismo un burro que un gran profesor entonces los políticos desdeñan la ciencia y a los científicos dicen que son unos mentirosos que no saben nada que no saben ni donde están parados y los que si saben son ellos continúa la información tampoco aprecian el pensamiento crítico independiente cuando ante un problema social tan complejo justamente lo que se requiere son voces independientes agrega hay que ver lo que pasó con el médico que habló por primera vez del coronavirus este que está vigente en China lo descalificaron lo atacaron lo censuraron el médico murió y al final confirmaron que todo lo que decía ese pobre médico era verdad también se necesita un mensaje claro a juicio de Frank la gente no quiere que le digan verdades a medias prefiere escuchar la verdad que es un problema serio el que estamos enfrentando rasgos distintivos el nuevo coronavirus tiene dos rasgos distintivos es altamente contagioso cada contagiado en promedio lo transmite a dos o tres personas y las personas con síntomas leves similares a un resfriado o incluso asintomáticas pueden transmitir mire hay muchas personas que están caminando al lado suyo que tienen el coronavirus y no tienen ningún síntoma sin embargo lo están transmitiendo en consecuencia cuídese cuidémonos con el zar recuerda el científico era diferente pues solo las personas muy enfermas podían contagiar a otras y como generalmente estaban hospitalizadas o aisladas las probabilidades de que lo hicieran eran menores respecto a las duras medidas de aislamiento de la población del cierre de negocios y la suspensión de la mayor parte de las actividades opina que son necesarias además de para prevenir contagios para que no colapsen los sistemas de salud y también para dar tiempo a que los científicos puedan desarrollar medicamentos y vacunas aunque los contagios se van a seguir produciendo con el distanciamiento social los casos se escalonan y eso sirve para no abromar a los sistemas sanitarios ya sabemos dice que el 80% de los casos son leves pero aún así un 20% de casos graves es una cantidad enorme en un mundo de 7 mil millones de habitantes en la universidad de Miami que es un centro de investigación y cuenta con un sistema de salud UGELT basado en una institución académica hay equipos enfocados tanto en desarrollar medios de diagnóstico como una vacuna contra el coronavirus con un abordaje bastante novedoso virus estacional sobre la posibilidad de que el coronavirus sea estacional como el virus de la influencia lo que significaría que en el hemisferio norte remitiría en verano señaló que lo que caracteriza a todo patógeno nuevo es la incertidumbre no sabemos cómo se va a comportar de este virus vamos aprendiendo a medida que se propaga dijo el doctor Frank quien recalca que si el coronavirus es estacional lo que desde el punto de vista científico es probable pero no seguro se sabrá cuando acabe la primavera entre tanto hay que seguir con las medidas de contención pues es preferible sobre reaccionar a ser tímidos o negligentes ese presidente de México por ejemplo no cree que esto sea cierto el presidente Trump tampoco el presidente de México vive dándole abrazos y besos a todo el mundo no toman medidas y se comenzó a enfermar la gente y comenzó a morir y ven lo que ocurre en Italia y ven lo que ocurre en España y ven lo que ocurrió en China y todavía no creen que eso sea verdad así son los políticos populistas y corruptos lamentablemente bueno a quien desea adquirir mi curso así se habla en público en audio y videos y además se le obsequia por el mes de marzo el curso el poder vendedor de la atención telefónica servicio al cliente actitud laboral positiva etc se comunica conmigo y le digo que hay que hacer mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo mi recomendación personal cuídense mucho háganle caso a los científicos y no a los vecinos ni a las señoras de ni a los señores de la droguería no háganle caso a los científicos porque los científicos saben que lo que hay que hacer aconsejan a los gobiernos y hay gobiernos responsables que adoptan las medidas que recomiendan los científicos y hay otros que los desdeñan los descalifican los desconocen y hasta los humillan y vean que al final ellos si tenían la razón yo he leído muchos artículos de este tema y yo creo que lo que se está haciendo en Colombia es acertado así sea terriblemente duro nosotros siempre que nos preguntan cómo está dice bien de salud que es lo más importante gracias a Dios tengo la salud es que uno sin salud no vale nada lo que más importa es la salud bueno en este momento lo que más importa es proteger la salud o de qué estamos hablando yo aquí encerrado adelantando mis proyectos de todas maneras porque gracias a internet uno continúa comunicado con el mundo eso era todo por el día de hoy desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa